Muy buenas tardes señoras y señores, imágenes que están viendo del día de hoy en el monasterio de la Santa Faz, en ese caserío que se prepara, que cuenta ya las horas para vivir uno de sus días grandes. Es la mayor romería que se realiza en tan solo un día y la segunda romería más importante de España. En apenas unas horas, Alicante vive uno de sus días grandes. Ahí lo han visto y ahí vamos a estar en los preparativos de la Santa Faz, hablando también con algunos de sus protagonistas. Nuestra compañera Isabel Montaño ya se encuentra preparada en ese monasterio. Muy buenas tardes Isabel, cuéntanos qué nos depara la tarde de hoy. Así es Carlos, a muy pocas horas de que se celebre esa romería a la Santa Faz, un evento muy importante de Alicante y con el cual no se entendería el significado de la ciudad. Nosotros nos encontramos en el monasterio de la Santa Faz, donde vamos a entrevistar a algunos de los protagonistas. Por ejemplo, al capellán rector de este monasterio que nos va a contar, va a compartir con nosotros el origen, la tradición y todo lo que han preparado para que esta romería, que es una de las más importantes de toda España, salga perfecta. Así que, en breve, continuamos esta conexión. Pues en breve estamos contigo y con esos protagonistas que nos has prometido Isabel. Mientras tanto, nosotros tenemos un largo programa por delante con muchísimos temas de actualidad. Hoy Sonia Lucena nos adentra en las polémicas fajas brasileñas, más conocidas como fajas modeladoras. Hablamos sobre sus polémicas y también hablamos sobre esos perjuicios que tiene sobre la salud. Y esta tarde hablamos sobre el testigo, un documental basado en las sagas de médicos especialistas en salud ocular más relevantes de nuestro país. Hoy contamos con la presencia de una de las sagas más conocidas en la ciudad de Alicante, con Jorge León y su hijo. Y el mundo del cine vuelve con fuerza a nuestro compañero y colaborador de la casa. Juan Carlos Severo nos adentra en uno de los más esperados, esos largometrajes más esperados del año. Es el Joker y ya tiene su primer adelanto. Un adelanto que hoy les damos a conocer con esas primeras imágenes y también con esas películas que aterrizan en las salas de cine este mismo fin de semana. Que además aprovechamos que algunos cogen puente para darles también un plan que realizar aquí en la ciudad de Alicante y en la comarca de Alacantí. Señoras y señores, humilde consejo del día. Acompáñennos, síganos en este programa que arrancamos ya. Muy buenas tardes señoras y señores, ahora sí que sí arrancamos este programa, ahora sí que sí arrancamos esta explanada. Y lo hacemos, como ya les hemos dicho, hablando con nuestra compañera, con nuestra amiga de alma, Sonia Lucena. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos, qué ganas de veros. Hombre, las ganas son nuestras. Se nos ha hecho largo el tiempo sin ti, pero ha llegado el momento y además lo hacemos hablando de un tema que ha generado mucha polémica y que ha suscitado ese debate también en las redes sociales, en los medios de comunicación. Hablamos de las fajas moldeadoras más conocidas como fajas brasileñas. Eso es, hoy vamos a ver qué tal, si las podemos usar, si las debemos usar, si son buenas para la salud, que siempre nos preocupamos en el programa de que todo lo que hagamos sea bueno para nuestra salud. Pues hoy vamos a desmitificarla o ya veremos, a ver qué hacemos, si nos ponemos o no nos ponemos la faja. Mira, esto me gusta mucho, cuando sacamos el martillo para derruir esos mitos, esas leyendas que van apareciendo en torno a la salud y que nos generan cierto malestar o no. Hoy vamos a hablar de esas fajas brasileñas, vamos a empezar por lo básico, vamos a contarle a la audiencia que nos está viendo qué es esto de la faja brasileña. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una faja y estas fajas brasileñas no son menos, son unas fajas que se han diseñado para modelar de alguna forma la figura y proporcionar una apariencia como más estilizada o más estética, más delgada, y nos comprime abdomen y otras partes del cuerpo y luego deja otras zonas como glúteo, por ejemplo, o pechos más liberados para que se vea una figura, pues más, digamos, curvilínea, ¿no? Y entonces los mitos rondan en torno a si realmente utilizar de forma continuada estas fajas, modela el cuerpo de forma permanente, si nos vamos a quedar como la figura de la faja. Claro, esto ha llevado a que podamos modelar incluso nuestro cuerpo, ¿no? La moda ha llegado a tal extremo que hay gente que quiere unos senos prominentes, una cintura más delgada. Esto es cierto, Sonia, esto realmente puede suceder. Nosotros podemos, con esa gran dilocuencia de querer ser de repente Dios, modelar simplemente a través de una faja nuestra fisionomía y nuestra anatomía. Bueno, creo que si esto fuese cierto y aquí apelamos al sentido común, se acabaría el trabajo de la mayoría de los cirujanos. Entonces, comprando una faja, modelamos el cuerpo, los cirujanos plásticos van al paro de cabeza. La realidad es que es imposible cambiar permanentemente la forma del cuerpo ni quemar grasa con estas fajas, sea cual sea, llamémosle X. Lo único que hacen es redistribuir temporalmente la grasa y comprimir los tejidos blandos, lo que hace que la figura parezca, como hemos dicho al inicio, algo más esbelta. Algunas personas piensan y han argumentado que esto pasa como con el retenedor dental, ¿no? Te pones la ortodoncia y el diente pues se coloca en su forma. Bueno, he de decir que aún siendo huesos, que no estamos hablando aquí de huesos porque lo que modela la faja ahora veremos que no son huesos, pero el hueso sí coge una forma y se mantiene, aunque los odontólogos que estén viéndonos sabrán que hay que poner un retenedor dental durante un tiempo o de forma permanente, porque aún así podrían volver al estado anterior o parecido. Sin embargo, lo que comprime la faja no son dientes, sino que son tejidos, son huesos, es grasa, entonces lo que hacemos es comprimirla y redistribuirla, pero en ningún caso estamos cambiando la célula de la grasa a otra parte, sino que la aplastamos, ¿no? Digamos que es como una bolita de estas de compresión, pero lo que hacemos, mira, tengo una grasita aquí además, que lo podemos ver como, y ejemplificar visualmente, si yo aplasto, la grasa se mueve, pero luego vuelve otra vez a su mismo sitio, ¿vale? Entonces es exactamente lo que ocurre con la fajita. Sin embargo, hay gente que nos dice que cuando están comprimidos comen menos y que esto también hace que adelgacen. Bueno, la realidad es que se han hecho estudios científicos en 2010 donde se compraron corsés a personas obesas para ver si comían realmente menos y la realidad es que como no se puede estar todo el tiempo comprimido, pues lo que no comían a unas horas lo comían a otras. Otro argumento es que el sudar adelgaza. Bueno, esto es una falacia absoluta porque sabemos todos que cuando sudamos lo que eliminamos son toxinas y líquidos, por lo tanto no estamos eliminando grasas porque si no las saunas se harían de oro, ¿no? Todo el mundo iría a las saunas a perder grasa y realmente no es así. Y también se ha llegado a decir que fortalece los músculos de la cintura. Sin embargo, esto no es verdad. Para fortalecer un músculo lo tenemos que ejercitar. Cuando tú pones una faja no ejercitas el músculo. Tu cuerpo está laxo, está relajado, lo que está es comprimido. Puede ocurrir todo lo contrario y es que al tener el apoyo en la faja trabajemos menos la zona del core. Por lo tanto fortalezcamos menos la zona abdominal y esto debilitará los músculos y cuando nos quitemos la faja nos veremos más flácidos porque en realidad estaremos disminuyendo la masa muscular que es lo que quema grasa. Así es que ninguno de los argumentos que se utilizan para decir que estas fajas adelgazan están basados en hechos científicos que es lo que siempre le mostramos a nuestra audiencia. Desde luego es yo creo que la base de todo pero sobre todo también necesitamos a veces, ¿no? Ser altavoz de la base científica. Vamos a hablar precisamente de esto porque ya tenemos claro que adelgazar no adelgaza pero sí que se ha demostrado que tiene muchas cosas malas, que tiene muchos perjuicios sobre nuestra salud. Vamos a hablar sobre ellos, Sonia, si te parece bien. Por supuestísimo que sí, para avisar a todo el mundo y que lo tengan en cuenta. Bueno, los problemas respiratorios son unos de ellos, ¿no? Y esto también apelamos al sentido común y visualmente lo podemos comprobar. Nosotros si apretamos el diafragma vamos a respirar más de arriba, ¿no? Lo que llamamos esta respiración estresada, como un conejito, ¿no? Los conejitos cuando están asustados, les vemos que se mueven rápidamente. Es una respiración superficial y por lo tanto disminuimos la capacidad pulmonar. Y esto es peligroso durante el ejercicio o en situaciones de estrés físico, pero en general es peligroso disminuir la capacidad pulmonar en todos los sentidos. También puede provocar problemas gastrointestinales. Otra vez algo lógico. Si yo estoy comprimiendo la zona del abdomen con estas fajas, pues el proceso digestivo normal puede interrumpirse de alguna manera o verse perjudicado, como por ejemplo produciendo mayor acidez estomacal o estreñimiento. Y esta presión constante en el estómago también puede aumentar el riesgo de hernias y otros trastornos gastrointestinales. Por otra parte están los problemas circulatorios. Puede restringir el flujo sanguíneo, otra vez apelando a la lógica, ¿no? Si comprimimos una zona va a haber más problemas circulatorios. Esto puede producir hinchazón, entumecimiento, hormigueo, incluso que se formen ciertos coágulos sanguíneos. Por lo tanto, podría aumentar el riesgo de desarrollar venitas varicosas, trasarañitas varicosas o trombosis venosas que sean más importantes y más graves. También los problemas musculoesqueléticos. Lo hemos hablado antes. Al depender de la faja para mantener el tono muscular, pues tendremos esta pérdida y además podemos tener dolores de espalda, debilidad muscular, alterar la alineación natural de la columna vertebral y esto pues no solamente lesiones, deformidades, molestias y demás. Y también los problemas de la piel. Si tenemos la piel comprimida, que no respira, nosotros tenemos unos poros maravillosos que nos ayudan a funcionar nuestra piel y a tenerla hidratada y a que nuestro organismo funcione bien y además nos proteja de patógenos. Esto no olvidemos que nuestra piel está diseñada para protegernos de patógenos. Si nosotros la tenemos comprimida y tapada y además sudamos, que encima es uno de los objetivos de mucha gente que lo utiliza, la humedad y el calor van a crear un ambiente propicio para que crezcan bacterias, hongos y demás. Y esto pues va a llevar a irritación de la piel, erupciones cutáneas, posibles infecciones con hongos, etc. Es decir, que no la recomendamos como un uso continuado. A que tienes una boda de tu prima, tu vecina, y te apetece ponerte un ratito la faja, bueno, pues a libre elección. Yo soy partidaria de la libertad. Pero aún así, tenemos que tener en cuenta estas circunstancias para siempre cuidarnos bien. Pues oye, con la libertad, cada uno si tiene bodas, que decida o no, sobre todo si es de su prima o su vecina. Dicho por Sonia Lucena, Sonia Dixie. Claro, llegados a este punto, tampoco vamos a hacer que la gente se vaya con las manos vacías, ya que nos han aguantado un ratito de esplanada. Esto tiene premio, siempre y más si está la doctora Lucena. Sonia, cuéntanos, ¿qué podemos hacer entonces para modelar y moldear nuestro cuerpo de una manera sana? Lo más sano o más sano que ayuda a modelar nuestro cuerpo es comer bien, ¿no? Comer, ya sabéis, esta dieta mediterránea maravillosa que tenemos frutas, verduras, hortalizas, carnes magras, pescados... Con una dieta equilibrada vamos a eliminar grasa fijo. Además del ejercicio, ya hemos visto que el entrenamiento corporal nos va a ayudar a aumentar masa muscular, ¿no? A nuestra masa muscular sea mayor y entonces nos ayuda a quemar grasa. Así es que eliminaremos esa grasita, pero en el supuesto hipotético caso de que tengamos una grasita localizada ahí que se nos resiste, también hay tratamientos estéticos que son sanos y que lo que hacen es ayudarnos a eliminar en esas zonas que podemos utilizar no solo para eliminar grasa, sino para potenciar la firmeza de la piel que también nos va a hacer ver una figura más esbelta y más estética. Pero sobre todo el principal, ser felices, disfrutar de la vida, quererse bien, aunque tengamos grasita en algún sitio, pero disfrutar comiendo bien y cuidándonos mucho, mucho. Sobre todo eso, muy importante, comer bien y disfrutar de la vida. Muchísimas gracias, Sonia. Fuerte abrazo desde Alicante. Gracias de verdad. A vosotros, un besito gigante. Chao. So cogido, ¿eh? Hasta la vista. Nosotros continuamos el programa, se lo hemos avanzado al inicio de la explanada. Hoy hablamos del testigo. El testigo es un documental que se ha hecho con diferentes expertos y sagas familiares vinculadas al mundo de la oftalmología. Y hoy contamos en plató con dos personas relevantes dentro del mundo de la oftalmología en la ciudad de Alicante y también a nivel nacional. Ellos son Jorge Alío, padre e hijo. Muy buenas tardes, Jorge. Bienvenido a la explanada. Muy buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí. Jorge Alío Sanz, porque Jorge Alío del barrio, para diferenciarlos y sepan ustedes situarlos, es su hijo. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí. Privilegio poder teneros y poder charlar un rato sobre el testigo, ese documental que se ha estrenado y que, como decíamos, hace un repaso por la trayectoria de diferentes sagas familiares que de manera vocacional y generacional tienen la oftalmología como forma de vida. ¿Cómo recordáis vosotros el momento en el que se pusieron en contacto con vosotros para hacer esta pieza audiovisual? Bueno, pues fue en un momento en el cual Miranza estaba pensando en un poco, lanzar a los nuevos valores, que en este caso son valores generacionales, porque realmente hay un cambio de generación y una continuidad que, de alguna manera, es muy satisfactoria para todos, puesto que hay hábitos, costumbres, métodos y pasiones que se heredan y otros que se enseñan, pero aquí están los dos. Están los dos. Era una responsabilidad compartir profesión con tu padre, Jorge, pero más sí cabe compartir pantalla también con él. Bueno, sí, de hecho es la primera vez, lo hablábamos antes, de que realmente estamos en un plato juntos. Bueno, responsabilidad. Al final, yo siempre digo que la medicina es muy vocacional, es muy duro y realmente si no hay vocación no se puede llegar ahí. O sea, que nunca puede ser una obligación. Tiene que ser una coincidencia. Hombre, obviamente, cuando tú dices a tu padre que se ha dedicado a la medicina, pues a lo mejor no es tan difícil que te veas inspirado por esa esencia. Pero desde luego lo que es fundamental en ello es nunca sentirse obligado a hacer algo que es un duro camino y desde luego tiene que haber una vocación y tiene que disfrutarse. Si no, no se va a poder llegar y el sentirse obligado a ello puede llevar a la frustración. O sea, que la vocación es fundamental. Vocación fundamental, una vocación que tenía Jorge desde bien pequeño y es que él sabía que quería ser médico y tu familia incluso. No se opuso, pero no estaba muy de acuerdo en esa decisión. Fuiste tú quien tomó la valentía de dar un paso adelante y decir, yo quiero ser médico. Sí, porque yo empecé a decir que quería ser médico a los cuatro años y eso consta que fue verdad. Era temprana. Era un poquito temprana. Entonces, me llamó la atención mucho la capacidad de conocer lo que le pasaba a una persona y poderla mejorar. Entonces, ya a lo largo de mis años de bachillerato donde ya vas de alguna manera decantándote por ciencias luego, en fin, por otras disciplinas que más o menos te van a llevar al camino que quieres pues llegó un momento en el que había que entrar en la universidad y tras la selectividad oportuna que en mi momento se llamaba COU pues hubo que hacerlo y yo decidí que mi vocación era médico contra los designios familiares que no querían que fuera médico al contrario, querían que fuera ingeniero y por razones simplemente de trayectoria era mucho más prestigiosa la figura del ingeniero en esos momentos también ganaba más el médico estaba menos considerado y realmente las generaciones actuales que viven lo contrario una carrera altamente competitiva donde cuesta mucho entrar donde cuesta mucho mantenerse donde a veces no hay una compensación económica adecuada exige que tú tengas pasión y satisfacción de lo que haces y eso lo que es la vocación. En tu caso era vocacional y una de las cosas que se escucha en ese documental es esa frase que dice yo quería estudiar medicina pero la especialidad no quería que nadie la decidiera por mí yo quería ser quien tomara esa decisión. Sí, bueno, desde luego y de hecho el estudiar medicina fue algo que también yo fui seleccionando es decir, al final yo ya estoy en él yo ya soy de la generación eso y yo fui seleccionando primero el bachillerato sanitario y de ahí fui seleccionando y realmente cuando llegué a segundo bachillerato me di cuenta de que medicina era casi mi única opción porque es que era lo que más me gustaba con diferencia desde luego era más de la rama sanitaria y medicina era lo que más me gustaba o sea que realmente estudié medicina porque obviamente pude hacerlo y porque era lo que más me gustaba y luego a lo largo de la carrera pues obviamente el apellido pues en ese sentido siempre la gente presuponía yo me fui a Madrid yo quería estar ajeno un poquito a todo un poco el contexto de decir, vale, yo me voy a Madrid estoy ahí solo y yo voy a crear ahí mi propia figura independiente de todo lo demás y ya pues, oye, si me va bien me va bien y si me va mal, me va mal pero será por mí no porque haya ninguna influencia externa o nadie tenga ninguna nada, ninguna idea preconcebida y fue a lo largo de la carrera es verdad que la gente siempre me decía oye, harás oftalmología pues no, lo haré si me gusta y todavía no lo he estudiado así que no puedo saber si lo voy a hacer si no siquiera lo he estudiado de hecho yo tenía casi más vocación de neurocirujano y realmente fue luego pues porque oftalmología en Madrid se estudia tarde se estudia en quinto fue cuando dije pues esto no me disgusta y en sexto medicina me metí más a ello y al final entre neurocirugía y oftalmología dije, oye pues creo que esto es lo acertado y desde luego luego haciendo la residencia me di cuenta de que no haberlo hecho habría sido un error porque me di cuenta de que me gustaba más que la neurocirugía esas decisiones que se van tomando a lo largo de la trayectoria y que al final resultan ser las acertadas en todo este trayecto en el que también acompañaste imagino a tu hijo ¿le diste algún consejo? Muchos pues mira yo el primero y principal que no estudiar en la ciudad donde yo soy catedrático de oftalmología porque realmente el ascendiente pesa en mi opinión negativamente no pesa para bien pesa como una carga y una losa entonces fue una decisión suya pero yo la conseguí ese a otro lugar y a Madrid concretamente porque tenemos asistencia de Madrid lo segundo yo nunca le pregunté qué quería hacer yo quería que lo descubriera y finalmente pues coincidió yo creo que porque descubrió la pasión y la satisfacción que da dar vista a una persona que esto era una profesión y una especial que merecía la pena o sea que estoy muy satisfecho y creo que se lo ha ganado él y lo eligió él además el final del documental acaba con una frase tuya que la voy a citar textualmente creo el día que una de tus mayores satisfacciones es el día que dejaste de ser el hijo de para ser el al revés el padre de para ser el hijo de ahora sí bueno de hecho es algo que me contó él porque un día me vino y me dijo pues mira me ha venido un paciente y me ha dicho que si yo soy tu padre y claro pues obviamente pues al final cuando ya yo llegué porque de Madrid me fue a Londres luego llegué ya a Alicante tras casi 13 años 14 años fuera de la ciudad y realmente pues al llegar obviamente el hijo de el hijo de y luego ya de repente pues cambió obviamente al final pues ahora coexistimos en paralelo somos colegas no hay una relación de dominación ni de nada somos totalmente en paralelos y colegas y compartimos pacientes y experiencias y cirugías etcétera pero es verdad que que él me comentó que le llamó la atención cuando de repente un paciente dijo usted es el padre de Jorge Alío del barrio entonces pues eso pues realmente fue un hito que llamó la atención y que él me lo contó con mucha ilusión ahora vamos antes con el de la responsabilidad que tiene tener un padre que es una inminencia dentro del mundo de la oftalmología pero también podemos hablar del orgullo que supone para un padre que reconozcan a su hijo y sobre todo aprender mutuamente que aunque tú tengas años de experiencia él también tiene mucho que aportar a la profesión bueno ciertamente porque cada uno hemos tenido las oportunidades formativas que nos ha dado la suerte el destino que nos hemos buscado y en ese aspecto yo creo que que la conjunción de experiencia con formación actualizada y además con los medios que se disponen ahora estamos en otra generación estamos con otros medios estamos con otra tecnología vivimos un mundo distinto entonces que en ese mundo distinto seamos capaces de trascender para mí es un orgullo cuando encima hay genética de por medio por supuesto que sí pues con esto nos vamos a quedar muchísimas gracias con el orgullo y la responsabilidad que se da en la mano y que pueden ver ya a través de esta pieza audiovisual que es el documental del testigo que lo tienen disponible en plataformas como YouTube muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias muchas gracias a ti señoras y señores nosotros continuamos avanzábamos al arranque de este programa que hoy era una tarde donde hacía falta ponerse el blusón el pañuelo blanco y azul coger la caña porque aunque mañana es la romería hoy arrancamos el calentamiento para hacer esa santa faz esa peregrina porque en apenas unas horas se va a celebrar en Alicante y ahí está nuestra compañera Isabel Montaño muy buenas tardes Isabel ya te encuentras con uno de los primeros protagonistas a falta de horas ¿no? buenas tardes Isabel así es Carlos tradición historia y sobre todo devoción nosotros nos encontramos ya dentro de este monasterio que se encuentra en la Santa en Santa Faz y estamos con el capellán rector del monasterio con Miguel Ángel Cremades a pocas horas de que suceda ese gran momento que miles de alicantinos y también ahora muchos turistas y visitantes de todas partes de España y también internacionales vienen a celebrar junto a nosotros buenas tardes buenas tardes ciertamente es así yo llevo un año y pocos meses aquí en el santuario en el monasterio y una de las primeras y más gratas experiencias que tuve el año pasado que fue el primer año que estaba aquí fue precisamente la que estás diciendo la cantidad de gente de tan distintos lugares que vienen aquí me habían dicho y es verdad que es la segunda peregrinación más numerosa de España y yo lo he podido comprobar sobre todo alicantinos y su entorno el primer día porque es festivo pero luego todo el fin de semana de todos los lugares de España y de fuera ¿qué nos espera para estos días tan especiales? porque hay que recordar que aunque faltan pocas horas para que celebremos la romería de la Santa Faz estamos ya ahí pero que esto se prepara con mucha antelación y hay mucha gente que lleva ya desde hace meses preparándose para este gran momento este momento especial sí hay mucha preparación externa e interna externamente pues están preparando ya los colegios externamente se ha hecho ya el concurso de dibujos escolares externamente las familias van preparando este gran día este gran momento esta peregrina internamente hemos de preparar lo que es el templo hemos de preparar fuera en la plaza para iniciar para celebrar la Eucaristía hemos de preparar lo que es la venta en la tienda de los artículos que estudia la gente se quiere llevar todo un voluntariado extraordinario que tenemos que se vuelca estos días siempre pero sobre todo estos días ayudar y colaborar en todo lo que hace falta y luego por la presencia de autoridades señor obispo y todas las personas que quieren participar que con tiempo lo vamos disponiendo todo y en concreto pues ya te he dicho que la peregrina escolar que esta mañana ya ha comenzado y ya llevamos días y está resultando realmente muy bien tenemos esa parte externa y ahora hablando un poco de la historia y del origen porque es importante saber cuando hacemos la romería hacemos ese recorrido desde Alicante hasta aquí es importante conocer el significado que tiene la Santa Faz porque hay mucha gente sobre todo gente más joven que olvida ese significado y es que hay que recordar que hace más de 500 años sucedió ese gran milagro que tanto se esperaba aquí pero yo le quería preguntar por eso por el origen y la tradición fue el 17 de marzo del año 1489 cuando en este lugar se produjo lo que los alicantinos llamamos el milagro de la lágrima se portaba la Santa Faz desde la parroquia de San Juan pidiendo la lluvia en aquel momento por la gracia como en este se estaba sufriendo una gran sequía y se sacó la Santa Faz desde la parroquia de San Juan para implorar la lluvia y al llegar a este lugar fue donde ocurrió ese fenómeno que la Santa Faz lloró y lo conocemos como el milagro de la lágrima se extendió la noticia y ya desde Alicante empezaron a venir en peregrinación atraídos por toda esa información que les estaba llegando para conocer lo que había ocurrido y vivirlo más de cerca entonces año tras año empezó ya esa costumbre de ir viniendo todos los años a este lugar que entonces se llamaba la Verónica lo conocemos como la Santa Faz entonces era la Verónica la Verónica es la mujer que limpió el rostro de Jesús y fue creciendo enormemente la devoción a la Santa Faz la Santa Faz ha hecho y sigue haciendo enormes favores a muchas personas que vienen aquí implorándolo me lo van contando lo voy conociendo y hoy la fe de todo el pueblo licantino y de fuera de Alicante a la Santa Faz es increíble pero es muy importante que tengamos en cuenta ese origen ese 17 de marzo de 1489 que tiene que estar muy grabador y bueno con el tiempo se pasó esa peregrinación que en principio se hacía el 16 de marzo al segundo jueves de Pascua como mañana mismo lo vamos a celebrar y la tradición y sobre todo la fe continua en el pueblo licantino de un milagro a otro porque hace apenas dos semanas celebrábamos el domingo de Pascua ese domingo de resurrección un milagro donde se envía ese mensaje a todo el mundo de que Dios existe que hay un Dios muy grande y como nos comentaba y algo que nos ha emocionado también es que todavía hoy hay personas que vienen hasta aquí a pedir milagros y no sé si tiene alguna historia para compartir con nosotros ¿no? alguna historia de tantas esas que vivirá usted aquí durante todo este año historias muchas muy bonitas increíbles y que a uno le dan de pensar que realmente como decías hay un Dios muy grande que está obrando y que está realizando maravillas a mí de una forma especial me llegan los milagros los prodigios los signos que me cuentan de los niños mamás embarazadas que les dicen que tienen especial dificultad para que su niño pueda nacer o que nazca bien y se vienen aquí a pedir a implorar la santa faz y luego me lo traen a ofrecer a bautizar dando gracias porque ha ido todo muy bien ha nacido muy bien nos decían que no podía salir y mire usted aquí lo tengo ha sido un milagro de la santa faz de los niños he tenido y sigo teniendo muchos ejemplos muchos testimonios que a mí me llegan mucho personas que vienen a implorar estoy recordando casos concretos ahora mire usted me operan mañana una operación muy de mucha envergadura pido la bendición vamos al camarín de dura bendición de la santa faz pero con un caso concreto a la semana justo siguiente vino y dice un hombre los médicos me han dicho veis esto en su casa que usted está muy bien no lo esperábamos a recuperación tan rápida y yo le decía a esta señora yo le dije a los médicos pues mire yo sí que me lo explico sí pues ya nos lo contaró un día pues ya se lo contaré y la fe en la santa faz luego en Alicante dicen que la fe mueve montañas aquí la fe mueve corazones qué bonito ahora yo le quería preguntar por un tema un poco más personal si se puede si podemos llega ese momento tan especial para miles de alicantinos miles de personas creyentes y no creyentes también que hacen esta romería y yo creo que usted es una de las personas que tiene mucha responsabilidad este día ¿no? ¿cómo piensa? ya lo ha vivido el año pasado pero ¿cómo cree que va a vivir también este año y cuál es el momento que quizás más le llena el corazón? Me alegra que me hagas esta pregunta porque me da la oportunidad de compartir con todos los televidentes una experiencia muy personal muy importante pero al mismo tiempo de mucha trascendencia para nuestros alicantinos en concreto yo recuerdo el año pasado la enorme emoción que yo estoy seguro que la voy a volver este año a vivir el año pasado por ser el primero la enorme emoción que sentí cuando abrí el camarín y tuve en mis manos así por primera vez la santa faz ese sentir que tengo en mis manos la joya más querida y apreciada por los alicantinos la más querida y apreciada porque es que lo voy viendo día a día me dio una alegría enorme y sentí lo digo de corazón un enorme agradecimiento a Dios por estar en este lugar con este cargo y un enorme infinito agradecimiento al señor obispo por haber pensado en mí y haberme nombrado capellán de este lugar para custodiar junto con las hermanas a la santa faz en definitiva la fe de alicante y tener mis manos la joya más preciada eso lo viví así el año pasado y estoy seguro que este año lo voy a volver a vivir igual o más porque tengo más experiencias y lo decías tú también lo decías tú también muy bien hace un momento enorme carga de responsabilidad sé lo que tengo entre las manos quiero hacerlo de la mejor forma posible y que el pueblo del alicante se sienta contento de que las personas las religiosas y yo que custodiamos esta joya lo hacemos de todo corazón y con un enorme deseo de servir lo mejor posible a nuestro pueblo de alicante seguro que así será Miguel Ángel muchas gracias por esta entrevista que tenga un detalle que no quiero pasar de largo si me permites este año hay algo especial y es que estamos en un año jubilar desde el 3 de diciembre del 2023 hasta el 24 de noviembre de este año estamos llevando año jubilar porque el 17 de marzo cayó domingo y la santa sede nos lo concedió invito alicantinos y fuera de alicante ya están viniendo parroquias instituciones personas a acercarse a este lugar a ganar este hermoso e importante jubileo de la santa faz otra razón más para estar aquí en esta gran romería la santa faz muchas gracias a vosotros muchísimas gracias y feliz peregrina feliz santa faz a todos y vosotros que estáis en casa y tú también Carlos no te muevas de ahí porque en apenas unos minutos como te contaba vamos a tener a nuestro siguiente invitado te estamos conometando y sin el reloj que yo pensaba que lo llevaba aquí he girado no, no es reloj pero en apenas unos minutos estaremos de nuevo contigo ya preparados y que ganas tenemos de santa faz a partir de las 9 de la mañana cuñita publicitaria estaremos con un simpático directo con dos personas muy simpáticas al frente con más de 50.000 operadores de cámara distribuidos por todo el recorrido con reporteros a por doquier hasta por debajo de las piedras os encontrarán pues para llevarles hasta su casa la emoción el sentimiento de la santa faz continuamos este peregrinaje que hoy tiene parada en el séptimo arte Juan Carlos Severo muy buenas tardes persona hercule entre las herculeas persona cinéfila entre las cinéfilas sobre todo muy buenas tardes Charlie ya hacía tiempo que no nos veía no sé hace tiempo que sueño en tu boca tengo la misma sudadera además la tienes ah mira pues es que es de una gran superficie no le han tejido expresamente para Carlos creo que nos la vamos a comprar al mismo sitio imagino vas a hacer mañana la santa faz así hablando de todo un poco pues si te soy sincero hace tiempo que no la hago yo cuando era más jovenzuelo sí que iba todos los años lo recuerdo perfectamente y luego siempre terminábamos en la playa de San Juan fíjate todo lo que andábamos pero hace tiempo que no la hago mañana pues no lo sé conforme vaya surgiendo pero ¿y qué vas a hacer si no sigues el peregrinaje de manera activa? pues es que estoy en un momento que no me planifico las cosas sino que pero me cago en vamos a ver Juan Carlos Severo vuelvo a agitar los brazos para que me coja la cama venga me levanto y me voy ¿eh? ¿cómo que que no sabes lo que vas a hacer? ¿vas a ver a la cantita y televisión a partir de las 9 de la mañana? eso es por supuesto ya lo has dicho y claro que sí que te voy a ver pero lo que es la santa faz no sé si voy a ir sí que es verdad que quiero me falta ir si lo vas a tener con nosotros en riguroso directo sí 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 eso es cierto bueno no sabemos si la santa falda era Juan Carlos lo que sí que sabemos es que de cine viene a hablar un rato y largo y es que hoy se ha estrenado hace apenas unas 12-13 horas para ser más exactos el primer trailer el primer avance de una de las películas más esperadas más deseadas una de las películas que más sorprendió hace dos o tres años es el Joker que viene con una segunda película una secuela en concreto Charlie hace cinco años en el 2019 Todd Phillips sorprendía con Joker con la primera parte y luego en la temporada de premios pues se arrasó sobre todo en el premio a mejor actor se llevó un montón de Oscar Globo de oro Oscar incluido y sí que es verdad que era una película muy esperada se tuvo que retrasar un poco su rodaje entre confinamiento todo esto pandemia todo esto y cuando ha empezado pues nos sorprendió la noticia hace un cosa de un año no ha llevado un año que iba a ser un musical era un rumor más que una confirmación ahora ya se ha disipado cualquier tipo de duda sobre todo conociendo el elenco y viendo el trailer sí que es verdad que puede tener yo creo que no va a ser musical tipo Chicago Mamma Mía Cabaret no va a ser nada sería extraño pero como está el fichaje estrella que no lo hemos dicho es Lady Gaga la hemos visto en pantalla no necesita representación como tú sí que habrá canciones aunque sea así cantadas un poco a tiburrillo pero ya cantante profesional será una buena voz y la verdad es que es interesante ver cómo se va a transformar ya vimos a Joaquín Fénix en la anterior película en esta lo va a abordar viendo el trailer pero ver a Lady Gaga como Harley Quinn que le hemos visto a Margot Robbie en las películas de DC pero en esta ver a Lady Gaga así con esas pintas y yo tengo muchas ganas de verla pero tenemos que esperar hasta octubre Lady Gaga que se ha convertido en una mujer 360 que diría un gran referente como es Paquita Salas sí como por ejemplo lo fue en su momento Celine Dion como lo fue en su momento Marilyn Monroe que canta que baila Olor a flores y también actúa un poco musical que también lo dice de una manera no sé si podemos ¿cómo es? Mocatriz ¿cómo dice la canción? Mocatriz pero cántala un poquito no voy a cantar un poquito que no soy Lady Gaga yo si no vienes si no cantas encima cuando he empezado yo cantándote a ver un poquito así de manera baja que casi nadie nos ve no voy a decir que Mocatriz es porque los telespectadores están diciendo ¿qué está diciendo? Mocatriz es modelo cantante y actriz Lady Gaga no es modelo pero cantante y actriz pero como muchas han sido pues Britney Spears el Indio como tú has dicho María Carey la así más famosa Jennifer López pero Lady Gaga pues sí que está teniendo bastante éxito nominación al Oscar incluida en el 2018 que se llevó el Oscar pero a mejor canción original por la de Shadow Star is Born era la canción ¿no? sí que era un remake era un remake el cuarto remake de la misma película que anteriormente le había interpretado por ejemplo ese papel Barbara Streisand que no tuvo nominación Barbara Streisand pero Lady Gaga por su papel sí que fue nominada se llevó a mejor canción original que era de ella y el de mejor atriz no ganó pero precisamente por eso ver a Lady Gaga yo la verdad es que sí que tengo bastante ganas de verla de esta guisa dicen que los homenajes hay que hacerlos en vida pues oye homenaje hecho a Lady Gaga y además de gratis no tienen que invertir publicidad en nada que antitelevisión vamos a continuar con otros estrenos hablando de cantantes pues de Lady Gaga a Amy Winehouse Back to Black es la película que llega título homónimo a su álbum su primer álbum el que le catapulta a la fama no sé si fue el primero o el segundo porque yo recuerdo que yo soy un poquito mayor que tú sí que me acuerdo cuando salió ese álbum 2007-2008 y hay una canción de hecho se llamaba Back to Black y la película ha conseguido por fin tener luz verde se va a estrenar ya porque ha habido varias polémicas sobre todo por la familia los padres que no sabían cómo iba a quedar pero dieron luz verde de hecho fueron al estreno hace poco con la directora que es Sam Taylor Johnson y está protagonizada la actriz me ha apuntado el nombre Marisa Bella gracias Charlie y lo que he visto del tráiler es que está bastante conseguida la caracterización de ahí estarás de acuerdo conmigo la caracterización si dicen que ya está estupenda pero que la película es difícil de ver y que la trama no está muy allá yo recomiendo ver si no antes cuando se salga del cine de verla un documental de Amy Winehouse que se estrenó en 2015 se llama Amy me parece que está en Amazon ¿vale? puedo decir la plataforma no nos paga pero nosotros sí que es verdad ah vale gracias Charlie sí que es verdad la película quizá describa o cuente el ascenso a la fama y el documental el descenso a los infiernos entonces podemos ver un poco todo lo que fue la trayectoria de esta inolvidable cantante no sé si tú la conociste mucho sí doble recomendación te tengo que cortar porque vamos a seguir con Amy y el jaguar negro título sugerente Emma y el jaguar negro es que claro vamos de Amy a Emma me lo está poniendo complicado el guionista de este programa nos hemos entendido nos hemos entendido es una película que es del mismo director Gis de Mestre director también de Mia y el león blanco y el lobo y el león son temáticas similares son películas para toda la familia con un importante mensaje ecologista de amor a la fauna a la flora y en esta la pequeña protagonista decide volver al Amazonas donde se crió con su padre para salvar a un amigo que tuvo que se llamaba Job ese amigo era una pantera y hay unos furtivos que quieren cazarlo porque es una de las últimas panteras que está en libertad entonces pues decide volver sin el permiso de su padre porque ellos volvieron a Nueva York a vivir pues para salvar a su amigo Job es un poco tipo Mowgli ¿no? sí pero bueno en vez de Mowgli pues es una niña y en vez de la India pues va de Nueva York al Amazonas vamos a saltar porque el salto es el título de una de las películas que llega a las pantallas el salto que es una tremenda historia que aborda el tema de la migración de la inmigración también y pues un periplo para volver a España el lugar donde está su casa su familia tras pues una larga travesía saltando la valla de Madrid efectivamente es una película de Benito Zambrano director de Solas o de Intemperie y son ese tipo de películas que te crean esa empatía de comprender por lo que pasa toda esta gente hace cuatro años se estrenó la de Adu también de Salvador Calvo y en los Goya también tuvo mucho éxito claro se llevó mejor director y es una temática similar solo que en esta película el protagonista Ibrahim se llama el personaje Ibrahim es deportado está aquí pero está ilegalmente trabaja en sitios ilegales pero tiene a su mujer que va a dar a luz pero a él lo deportan y entonces pues él intenta por todos los medios volver a saltar esa valla en Melilla para volver con su mujer y con su hijo porque si no no va a haber el nacimiento de su hijo y que es fundamental para visibilizar tantas historias reales que suceden y que luego son eclipsadas por el típico comentario de vienen aquí a robarnos fíjense y vean esta película esta sí que es recomendación de la tarde vamos a continuar con Sangre en los labios que es una película que protagoniza Kristen Stewart y que además nos lleva a ese Hollywood sangriento con un thriller setentero un poco setentero el estreno de road movie de esta temporada de película de carretera donde dos chicas se conocen en un gimnasio una de ellas es culturista y ella es la otra que es Kristen Stewart es la encargada del gimnasio y pues inician una relación sentimental pero con todo tipo de problemas porque el padre de una de ellas es muy conflictivo y entonces pues la influencia que tiene ese progenitor les lleva a una serie de persecuciones violencia ajustes de cuentas tráfico de armas para intentar huir de esa influencia de ese progenitor de eso va más o menos la película menudas piezas y no me refiero a ti bueno podría ser Barbuda si es una crónica de ese personaje que tantas veces hemos visto en circos en otras películas en libros hemos leído el origen de donde sale o uno de los orígenes de la mujer Barbuda que en este caso se llama Rosalí sale de la Francia de 1870 y ayuda a su prometido un tabernero que al principio no está se enamora de ella pero cuando descubre su secreto que su cuerpo está lleno de pelo pues oye pues no le gusta tanto pero a cambio pues se ofrece ayudarle en su taberna porque tiene una serie de deudas en plan te voy a ayudar porque soy una atracción en mí misma la visión de la madre Teresa de Santa Teresa de Calcuta más humana que nunca sí es una película que se podría haber estrenado hace un par de semanas o tres de cara tú sabes que ahora en Semana Santa se estrenan un montón de películas sobre epopeyas bíblicas santos pues se podría haber estrenado esta película de hace un par de años llega aquí a España ahora pero yo la recomiendo de ver porque yo por ejemplo la figura de la madre Teresa es muy controvertida hay gente que habla muy bien de ella pero igual que eso hay gente que también no habla tan bien iba a decir otra palabra tan bien de ella no sé para ver una de las posibles visiones es importante ver esta película pues ahí queda dicho muchísimas gracias Juan Carlos muchas gracias a ti no te despedimos porque queremos tenerte aún a nuestro lado como le dije ayer a Jordi tú no subes la audiencia así que nos vamos a ir al monasterio de la Santa Fe donde está nuestra compañera Isabela Montaño bien acompañada ya con otra de las protagonistas de esta jornada previa a la Santa Fe muy buenas tardes Isabel cuéntanos así es Carlos como bien dices estamos con nuestra siguiente protagonista pocas horas de esa romería tan esperada y tan importante para la ciudad de Alicante la Santa Fe y si ya conocíamos con el capellán rector del monasterio Miguel Ángel cremades esa historia y ese origen de la Santa Fe ahora vamos a desvelar también cómo es la vida dentro del monasterio y lo hacemos con Sor Irene ella es miembro de las monjas de la sangre que viven aquí y que ellas son las que custodian oficialmente esta reliquia buenas tardes buenas tardes bueno como comentaba ya queremos conocer cómo es su día a día hace cuatro años que estáis aquí ya cinco años el tiempo pasa volando cómo es su día a día aquí bueno pues como cualquier otra comunidad contemplativa aquí con el con el incremento o con la misión específica de ser custodios de la Santa Fe pero bueno esto añade algo más a lo que ya es una misión en la vida en la vida contemplativa en la iglesia que es una vida de oración de trabajo una vida de entrega a Dios total y al servicio de los demás nuestro día a día es muy sencillo está marcado por un ritmo cotidiano donde hay un horario que va reconduciéndonos ¿no? a vivir con intensidad cada jornada desde la oración desde el trabajo desde la fraternidad y bueno pues sigue siendo lo mismo que era en nuestro anterior monasterio desde nuestro propio carisma desde nuestra vocación contemplativa desde nuestra entrega a Dios y a los demás por medio de la oración pero aquí como digo añadiendo esa misión de intercesión todavía más fuerte y esa misión de ser custodias del rostro del Señor que nos mira y nos custodia a cada uno de nosotros y de la fe del pueblo alicantino Irene ¿usted es de aquí de Alicante? soy de Alicante entonces para usted será doblemente especial este gran día ¿no? efectivamente trae muchos recuerdos recuerdos pues como creo que tenemos todos los alicantinos desde que tenemos uso de razón y antes de tenerlo en que nuestros padres ya nos inculcaban la devoción a la Santa Faz que la hemos vivido pues no sé con ese yo ahora me vienen al recuerdo muchas imágenes de mi infancia de mis padres de esa catequesis que mis padres me daban ¿no? cuando que era lo que estaba viendo y la importancia que tiene para el alicantino para el cristiano la importancia también pues que alimentan de alguna manera la fe y la devoción de nuestro pueblo y eso lo he vivido antes lo he vivido en mi monasterio de la sangre porque desde allí acompañábamos con el corazón a los peregrinos que salían a poquitos metros de nuestro monasterio desde la concatedral de San Nicolás y cuando oíamos las primeras campanadas nos uníamos de corazón a esa peregrina rezando con las mismas oraciones que se estaban haciendo en la concatedral oíamos a los peregrinos nos uníamos queriendo acompañarles con la oración pues queriendo que tuvieran ese encuentro con el Señor con el rostro del Señor y ahora pues es distinto ahora los acogemos antes antes los acompañábamos y ahora los acogemos y bueno pues tenemos ese ahora esa misión ¿no? y y esa conciencia de ser acogida por eso mismo le quería preguntar ya sabe que son miles y miles los alicantinos y las personas que vienen de toda España y también cada vez más personas que vienen de otros países a hacer esta gran romería una de las más importantes a nivel nacional y ahora cuando me estaba contando cómo lo viven usted yo soy muy preguntona y y hacía referencia claro ustedes están aquí dentro no no pueden salir ¿cómo se unían mediante esos sonidos las campanas la gente ¿cómo lo vive ahora también aquí? ¿no? por dentro ¿qué sonido qué elementos hacen que ustedes vivan de una forma o de otra forma esta romería de la Santa Faz? bueno ahora es toda una preparación o sea esa acogida no es solamente ser conscientes de que bueno en estos días va a venir mucha gente no eso conlleva una preparación ahora mismo estamos en un año jubilar y esto ha conllevado una preparación pues desde que se abrió el año desde los preparativos para empezar este año en que estamos disponiendo el corazón disponiendo las cosas pues por medio pues de pues de celebraciones de esto conlleva mucha preparación a nivel externo y a nivel interno ¿no? y no es solamente de un día es todo el tiempo o sea nosotros estamos dedicadas a esto a ser acogida y bueno pues efectivamente ahora pues es el contacto también con la gente tenemos mucho más contacto ahora con la gente hay un equipo maravilloso de voluntarios que nos está prestando un servicio pues necesario necesario y que lo hacen pues con tanta dedicación con tanto cariño y que llevamos mucho tiempo también con estos voluntarios trabajándolo con el con el capellán no sé y ahora pues sí los sonidos aumentan en este lugar pero sobre todo no o sea no estás desde el colo alto acompañamos colaboración vemos la gente cómo se acerca y quedan impresas muchas escenas en el lugar Sol Irene también nos han dicho que tienen un huerto ¿no? que nos vamos a encontrar como todos los años una gran una gran variedad de productos que podremos adquirir y que están hechos pues con mucho sobre todo mucho mucho amor ¿no? Sí efectivamente este año hemos podido hacer menos porque las fechas ¿no? este año se han precipitado un poquito y había le hemos dado mucha importancia a las celebraciones hemos tenido una novena muy solemne por todo lo alto centrados en ese día 17 todo ello conlleva que hemos podido trabajar menos en lo grande pero bueno ofreceremos lo que nuestras manos han podido han podido hacer como tú has dicho con mucho amor y con mucha dedicación y pues sí hay variedad de pastas que en estos días podremos podremos también aprovechar quedan pocas horas para este gran día ¿cómo están las emociones? bueno pues esperándolo esperándolo con mucho cariño con mucha ilusión con mucho deseo de que sea un verdadero encuentro con el rostro del Señor por parte de todos los que se acerquen a este lugar que todos califican como un lugar de paz como que tiene algo especial como que se van de aquí con una paz y con una alegría muy especial pues esperamos que la gente viva este encuentro con el Señor y sí estamos muy ilusionadas pues nos veremos también el día de la romería de la Santa Faz muchas gracias por este tiempo a vosotros gracias a todos que tenga un gran día que lo disfrutéis ya has visto Carlos muy emocionante este día que estamos aquí a pocas horas de esa gran romería de la Santa Faz y ya está todo preparado para celebrarla espero que tú también estés preparada para el madrugón hasta la vista descansa lo necesitamos porque mañana a partir de ¿qué hora? Juan Carlos ay me lo has dicho madre mía mira es que esto ya no puede ir a mejor a partir de las 9 de la mañana a las 9 de la mañana yo me pensaba que iba a ser más pronto ¿qué vas a hacer? ver a la cantita V y so facto a las 9 de la mañana damos fe de que no está siendo sometido a ningún tipo de coacción y amenaza a partir de las 9 de la mañana volvemos con el especial Santa Faz por cierto ¿tú sabes quién es Steven Seagal? sí ¿qué películas ha hecho? películas no me acuerdo porque no es un actor que me guste pero sí que sé quién es el de la coleta grandote así hoy le dedicamos el programa a favor de nuestro compañero editor que quiere que hagamos esta mención no sabemos muy bien por qué gracias Juan Carlos a ver si es que nos va a pagar algo señoras y señores descansen cuídense mañana a las 9 de la mañana fieles a nuestra cita aquí en Alacante y Televisión fieles a la Santa Faz hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! fieles